Rumiéndome en tus piernas, respirándote, sintiendo tu calor, acariciándome Siguiendo ese camino de luz donde termino y empiezas tú Tocándote mil veces por primera vez, llenando con mi vida todo lo que ves Siguiendo ese camino a mi casa, que es mi casa porque estás tú Y si me preguntan, ¿a dónde voy? ¿De dónde soy? ¿A dónde quiero llegar? Si me preguntan, ¿a dónde me llevas más? A ti, a ti, a ti ya estoy de vuelta antes de regresar En ti, en ti, es donde siempre...